No soy lo que crees y si te dejas llevar No me hago responsable, si tu corazón no puede recuperar Tú eres el bien y yo soy el mal Y no se lo acostumbrar, nunca me enseñaron a amar No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí No, 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 tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí No, 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 no Yo soy de esas que toca el fin de semana, no falla en salir La que te pichea si te sacas a mí Dime que estás a pensar que yo te haré pa' ti Dime si son mis caderas, que te ilusionan Porque yo sé que no perdonas Salvaré como Amazonas, no existe que me domas No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí